Tranquilo, está bien, estaba soñando. Oye, ¿te doy algo que te traje? ¿Es un sinsajo? ¿Te protegerá? Es tu primer año, Primo. Tu nombre estará una vez. No te van a elegir. No, no, ¡soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! Pero acaba de ganar, tal vez lo logres. Tal vez lo haga. Le dije que intentaría ganar. Que intentaría ganar por ella. Desde los últimos juegos, hay algo diferente. Lo he notado. ¿Qué has notado? La esperanza. Amor, abue. Amor. No tienes que protegerme, ni a mamá. Amor. Te apoyamos. ¡Kanis! Oye, quiero despedirme. ¡Kanis! ¡No, tengo que despedirme! ¡Kanis! ¡Kanis! No, tengo que despedirme! ¡Kanis! ¡Kanis! Pero no me mencioné en mejor juicio. Yo nunca perdié esto Solo quería salvar a mi hermano Yo no quería lo que te quiero Las cosas que más andamos No se estuvieron Te quiero Y yo a ti Y yo a ti